Titulares de hoy en Latinoamérica al Día Los coacusados del patriota en el caso de documentos clasificados Piden al juez que desestime los cargos contra ellos Miembro del partido republicano busca prohibir el acceso a Santos a la Cámara Los republicanos buscan en el patriota Orientación sobre el país de Ucra Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día Los abogados de dos coacusados del presidente patriota en el caso de documentos clasificados Pidieron ayer a un juez que desestime los cargos contra ellos El valet del patriota, Walt Nauta Y el administrador de la propiedad de Mar-a-Lago, Carlos de Oliveira Están acusados de Cungspi con el patriota supuestamente Para obstruir una investigación del organismo F Sobre el acaparamiento de documentos clasificados En la propiedad del patriota en Pal Beach Los tres se han declarado inocentes Los abogados de Nauta y de Oliveira pidieron a la jueza de distrito estadounidense Ailen Cannon durante una audiencia el día de ayer por la tarde Que desestimara los cargos que enfrentan una petición A la que se opuso el equipo del fiscal especial Jack Smith Que presentó cargos contra ellos y contra el presidente patriota El juez no se pronunció de inmediato Los dos asesores del patriota no están acusados De almacenar irregularmente los documentos Sino de ayudar al patriota A obstruir los esfuerzos del gobierno para recuperarlos Los fiscales dicen que Nauta en 2022 Trasladó decenas de cajas de un almacén en Mar-a-Lago A la residencia del patriota En un aparente esfuerzo Por impedir su regreso al gobierno Y que él y de Oliveira conspi con el patriota Para intentar borrar los videos de vigilancia Que mostraban el movimiento de las cajas Y que estaba siendo buscado por el organismo F Los abogados defensores han cuestionado esa cuestión Los abogados de los hombres argumentan Que no hay ninguna acusación De que ninguno de los dos supiera que las cajas Contenían registros gubernamentales confidenciales La acusación sustantiva No alega que el señor de Oliveira Haya visto alguna vez Un documento clasificado No alega que el señor de Oliveira Estuviera al tanto de la presencia De documentos clasificados En las cajas que movió Escribieron los abogados de Oliveira En documentos judiciales Y agregaron que no había evidencia De que estuviera al tanto De alguna investigación gubernamental en el lugar La única persona que se benefició de estos actos Fue el patriota Dijo ayer Ante un tribunal Un abogado de Nauta Stanley Woodward El patriota El candidato presidencial republicano Ha presentado por separado múltiples mociones Para desestimar los cargos en su contra Cannon ha negado dos argumentos Que fueron argumentados el mes pasado Uno que decía que el estatuto De la ley de vigilancia En el centro del caso Era inconstitucionalmente vago Era inconstitucionalmente vago El otro que afirmaba Que el patriota Tenía derecho En virtud de una ley De 1978 Llamada ley De registros presidenciales A retener los archivos clasificados Como su propiedad personal Después de que dejó la Casa Blanca Tras su derrota en las elecciones Del 2020 Ante el demócrata Joey Urgente Último Minuto Latinoamérica De otro lado El representante Anthony Diesposito Republicano de New York Uno de los mayores críticos republicanos Del representante expulsado George Santos Está buscando prohibir A los miembros derrocados Poner un pie en la Cámara de Representantes U otras áreas del Capitolio A la que los exmiembros pueden acceder Se espera que Diesposito Presentara una resolución ayer Que cambiaría las reglas Para negar ciertos privilegios A los miembros expulsados De la Cámara Según un diario Que obtuvo una copia de la resolución Los estadounidenses Merecen legisladores Que ejerzan el más alto grado De respeto por la Cámara de Representantes Como pilar de nuestra democracia Y cuando los miembros de la Cámara Son expulsados Por violar la confianza del público Ya no deberían poder acceder A los recursos Que se le otorgan Como legisladores Dijo Diesposito En un comunicado Mi resolución Establecerá nuevos estándares Mediante los cuales Se impedirá Que los hechos dudosos Expulsados Manchen aún más Esta histórica institución Añadió Entre los privilegios Que la resolución De Diesposito Negaría Se encuentran El acceso Al gimnasio de los socios Al comedor exclusivo Para socios En el Capitolio Y espacios De estacionamiento exclusivos La medida también Bloquearía El acceso a materiales En la biblioteca Del Congreso O en la sala de documentos De la Cámara de Representantes Si se aprueba La resolución Los miembros expulsados También perderían Su distintivo de miembro Que les otorga Acceso al pleno De la Cámara Además de otras áreas Restringidas Aquellos que se han Desempeñado anteriormente O actualmente Como legisladores Diesposito Cuyo distrito Linda Con el que Santos Representaba anteriormente Estaba entre un grupo De legisladores republicanos Que encabezaron La campaña Para destituir A Santos De su cargo El primero de diciembre Santos Fue expulsado De la Cámara Por 311 votos A favor Y 114 En contra Convirtiéndose En apenas El sexto miembro En la historia De la Cámara En ser destituido Por sus colegas A principios De este año El representante Richie Torres Demócrata Por New York Promovió Una idea similar Que solo impediría Que miembros Expulsados Como Santos Regresaran A la Cámara Torres Anunció Su regla George La expulsión Oficialmente Revoca la entrada Garantizada El 8 de marzo El día después De que Santos Apareciera Inesperadamente En el discurso Sobre el estado De la unión De Joy Urgente Último minuto Latinoamérica De otro lado Una serie sin precedentes De funcionarios Extranjeros Incluidos Japón Gran Bretaña E Italia Visitaron Washington Durante los últimos meses Y pidieron A los republicanos Del Congreso Que aprobaran Más ayuda militar Para el país De Ucra Pero esos Legisladores Pueden escuchar Una voz Completamente diferente La del presidente Patriota Y actual Candidato presidencial Republicano Donald Trump El primer ministro Japonés Fumio Gishida Utilizó un discurso Ante una reunión Conjunta Del Congreso El jueves Para instar A los legisladores A superar Las dudas Sobre el papel Del país En el escenario Mundial Advirtiendo Que las esperanzas Del país De Ucra Serían instadas Sin el apoyo De Estados Unidos Habló En un estrado En la Cámara De Representantes Con el presidente De la Cámara De Representantes Mike Johnson Republicano Por Luisiana Un aliado Cercano Del patriota Que durante meses Se ha negado A permitir Una votación En la Cámara Sobre una legislación Ya aprobada Por el Senado Liderado Por los demócratas Que proporciona 60 mil millones En ayuda Al país De Ucra El patriota Que frecuentemente Ha elogiado A Vladimir Ha criticado El apoyo De Washington Al país De Ucra En sus eventos Con el país De Rus Y ha dicho Que podría poner fin Al conflicto En 24 horas Si es elegido Aunque ha ofrecido Pocos detalles El presidente Vladimir Instó A los aliados De su país A cumplir Sus promesas De ayuda militar Particularmente En forma De sistemas De defensa Aérea Que se necesitan Desesperadamente A medida Que el país De Rus Intensifica Sus eventos La reunión De ayer Podría permitir A Johnson Explicarle Al patriota Que estaría mejor Con un país De Ucra Fuerte Si regresa A la Casa Blanca Dijo el representante Republicano De Arkansas French Hill Que respalda La ayuda Al país De Ucra Lo instaría A que exponga Ese caso Dijo Hill El apoyo Del candidato Presidencial Del partido También podría Reforzar A Johnson Mientras Enfrenta Un riesgo A la agitada Representante Republicana De Georgia Marjorie Tyler Ring Una firme Aliada Del patriota Y apasionada Opositora De la ayuda Al país De Ucra De buscar La destitución De Johnson Como presidenta Si se aprueba El proyecto De ley De gasto Ring Dijo Después Del discurso De Kishida Que estaba segura De que el patriota Y Johnson Discutirían El paquete De ayuda Pero no Ofreció Una opinión Creo Que el presidente Patriota Puede presentar Sus puntos De vista Y yo no hablo En nombre Del presidente Dijo El proyecto De ley De gasto En seguridad Nacional Que también Incluye Miles de millones En asistencia Al país De Urra Miles de asistencia Para el país De Isra Y el país De Taiwa Fue aprobado Por el senado Liderado Por los demócratas Con un apoyo Del 70% En febrero El congreso Ha aprobado 113 mil Millones De dólares Para el país De Ucra Desde que comenzaron Los eventos En el país De Ruz No ha aprobado Ninguna de las Peticiones De asistencia De emergencia Para Kiev De Joe Desde el mes De diciembre Del 2022 Antes de que Los republicanos Tomaran el control De la cámara Johnson votó Repetidamente En contra de la ayuda Al país de Ucra Antes de convertirse En presidente Funcionarios De varios otros países También han venido A Washington Este año Pidiendo ayuda Al país de Ucra La primera Ministra italiana Giorgia Meloni Visitó el país En marzo Y el canciller Alemán Olaf Scholz En febrero Esta semana El ministro De asuntos Exteriores Británico David Cameron Se reunió Con el patriota En Florida Y luego Viajó a Washington Cameron No se reunió Con Johnson En este viaje Aunque ambos Se reunieron En diciembre Las visitas Son inusuales Los líderes Extranjeros Generalmente Trabajan Para evitar La apariencia De influir En la legislación Estadounidense Pero los analistas Dijeron Que este impulso Refleja Una profunda Ansiedad Especialmente En Europa Sobre cuánto Tiempo Podría resistir El país de Ucra Sin una nueva Ayuda Significativa De Washington Europa Se siente Muy nerviosa Respecto a Estados Unidos Y nuestro compromiso Con la OTAN El país de Ucra Y Europa en general Dijo Elizabeth Huffman Director de Asuntos Gubernamentales Y del Congreso En el Centro De Estudios Estratégicos E Internacionales Cuando hablo con personas De todo el mundo Ellos realmente miran A Estados Unidos No solo en busca De liderazgo Sino también Para su propia comodidad Sobre el hecho De que somos Una anclai Y somos La brújura moral Del planeta Y se agradece Dijo el senador Jim Rich Republicano Por Idaho Principal republicano Del Comité De Relaciones Exteriores Del Senado También ha habido Escepticismo Como lo hubo Cuando Zelensky Vino al Capitolio Por segunda vez En diciembre Un año después De dirigirse A una reunión Conjunta del Congreso Johnson no programó Tiempo Para que Zelensky Se dirigiera A la Cámara Y tras reunirse Con el líder Del país de Ucra Acusó A la administración De Joe De pedir Miles de millones De dólares Adicionales Sin una supervisión Adecuada Ni una estrategia Clara para la victoria El representante Bob Good Presidente del House Freedom Caucus Dijo que respetaba La prerrogativa Del presidente patriota De opinar Sobre lo que quisiera Y de tratar de influir En Johnson O los republicanos En el Congreso A todos Los republicanos Les importa Lo que piense El patriota Dijo Good A un medio Respetamos al patriota Como líder De nuestro partido Lo respetamos Como el próximo Presidente esperado Eso esperamos Por eso Tiene mucha influencia Latinoamérica al día